Entonces ellas van a los teléfonos. Se llama... ¿Torre cuánto se llama? Torre Palacio. Torre Palacio. Van a esos teléfonos. Mamá, quédate, quédate. El pobrito, el pobrito son... ¿Una manzana? Porque está la foto ahí, la máquina. Vení para acá. Estás cortando. Entonces le escribimos a los... Dice, vamos a hacer un vuelo. Y una vez que paro, Alicia le mató un... ¿Dale el brazo del chuchi? Sacá la de... ¡Corre este chuchi para acá! Hacete aquí. Le preguntó que iban a... Si quedaba alguno de la pantalla ahí, le contestaron que ahí... ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya está! ¡No me he conseguido! ¡Vale, ya está! ¿La mandás con una computadora? Sí, va a estar. ¡Cable! ¿Listo? ¿Y es que? ¿Diana? Con el teléfonito, con el cable, con el cable. ¡Bien, nada! 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 ¡Ya la tiene el teléfono hace un mes para que lo aprenda a usarlo! ¡Bien, nada! 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 ¡Bien, nada cleia! ¡Nanda iría! ¡Bien,nelle! ¡Bien,ienia! ¡Bien,ension! ¡Bien, pembe! ¡Bien, Insertion, interfaces! Gracias.